29 ¿Usted me da? Adelante, ¿por qué? Gracias ¿Te molesta su paso? No, no lo sé, no, no se preocupe Jamás se puede meter al cabrón No se preocupe Gracias Estoy muy nerviosa Buen día, me presento Mi nombre es Daniel, yo voy a ser la responsable De su toma, mucho gusto Vamos a revisar los brazitos ¿Ok? Normalmente A la izquierda no No pueden Tomar Pueda, como ellos ya ahorita Ok, vamos a revisar Los brazitos ¿Me apoyan cerrando el tuñito? No, 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 no Tiene unos 4 años con Mayra Normalmente donde le toman Si no hay sangre, si queda a la primera derecha Voy a revisar el otro brazo Cerramos un poquito Le muestro material Completamente no desechable Vamos a romper el sello Para poder utilizar ¿Esta para verlo? Gracias